¡MÚSICA! 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 Ehem, ehem, rayos pero lo tenía aquí hace un segundo. Hola Aften, ¿cómo estás? Sexo. Pues me agarran algo desprevenido, déjenme pensar qué podemos hacer hoy día. Fue Juan. Conche tu mare, no fui yo, deja de acusarme así pendejo. Jaja ese men. Che Aften, entonces ¿a dónde vamos a ir? Ah claro, amigo se hace que vamos a hacer hoy. Puta pero no resolvimos lo de que Beta se tiró el pe... Y por eso es puto. Demasiado basado el Aften hoy. ¿Y entonces que entremos acá? Que casa más chota amigo. Sala verga pero si es el Juan. Sí, somos nosotros. El plan que tenemos está tremendísimo, tenés que escucharlo. ¿Entonces el plan es robar pizzas ya que les dio paja traer plata? Exactamente, y de paso si nos descubren tenemos un día mucho más interesante. Sí, faltaría que venga un pendejo a zunarnos o algo así, por cierto, ¿puedes repasarme el plan? Creo que sería mejor que lo vieras por vos mismo, pero te aconsejaría que si te pasan la pizza le metas chola para correr. Y veamos cómo se desenvuelve. Sonic, 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 Sonic... Desventajas de ser yo, ¿puedes pararle un rato Tails? Perdón. Ahí va el conche sumare. Oh sí, finalmente tengo mi pizza de home. Ok Juan, es tu turno. Miren y aprendan weones culiaos. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, eh. ¿Pero qué mierda son indio? No te he hecho nada, eres un hijo de la gran pu... Me importa una mierda, chúpame el huevo derecho. Realmente me daba paja comprar una, pero bueno ahí nos vimos el Emaor. Y luego me preguntan por qué lo quiero muerto. No importa, yo acabo con tu sufrimiento. ¿Qué? ¡Wow! Oh 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 oh, soy recortando a un forward. ¡A huevo! La tengo, córrele pinche Tails. Así es verdad, córrele chabón que luego nos matan. Amigo eso fue re épico. Eso fue demasiado pro, por cierto Tails, ¿sabes por qué Springtrap no vino para el asalto? Se quedó en el sótano preparando su nuevo proyecto, que seguramente han de finalizar. Creo que sería buena idea ver el proyecto con los demás que andan acá de paso. Y bueno mi gente, con ustedes. La máquina para funar o para ser desfunado. Esta máquina tiene como función principal el funar, o ser desfunado, obviamente. Para hacer que funcione solo tienen que decir el nombre de la persona que quieran funar o desfunar. Simple no. Hey, se me vino una gran idea a la mente. ¿Creen que puedan prestarme la máquina para un video? ¡Gracias! 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 Gracias.